Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita Nadie como tú Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie como tú será el como Salvador le exige el divorcio a Romina Así es como lo acabas de escuchar, Salvador le exige a Romina el divorcio después de enterarse que Romina le ha estado poniendo los cuernos Y que incluso ésta quiere librarse de todo eso haciendo un pacto con Tristán Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal tutelenovela día a día si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto